Te ha enviado a por mí sabiendo que no estás preparado, que posiblemente morirás. Mami ha sido muy mala. Teñido de rubio y dispuesto a acabar por fin con 007. Javier Bardem no va a tardar en darse cuenta de que James Bond es capaz de sobrevivir a las balas ¡Dispara de una vez! Y a lo que haga falta. Todos necesitamos un hobby. ¿Cuál es el tuyo? Resucitar. Montado en su inseparable Aston Martin y con juguetes cada vez más personalizados. Una Walter PPKS del 9 corte. Codificada con la huella de tu mano, solo tú puedes utilizarla. Bond vuelve a abusar de su licencia para matar aunque los años le empiecen a pesar un poco. ¿No estaba mejor muerto? No es malo reconocer que ya no es el que era. Hace tres meses ustedes perdieron el disco duro que contenía la identidad de todos los agentes infiltrados en organizaciones terroristas del planeta. Su lealtad al MI6, su afición de dejar su huella allá por donde pisa y los cuatro años que han pasado desde la última película de 007 hacen que Skyfall se haya convertido en una de las entregas más esperadas de la saga. 007 listo para el servicio. ¿Dónde te has metido? Disfrutando de la muerte. Debido a la situación actual del mundo editorial, ahora mismo no sabría cómo publicar un libro así. Con la inspiración perdida y la cuenta corriente casi a cero... No tenemos dinero. Shh. ...ese escritor se ha encontrado un antiguo libro sin publicar que le va a cambiar la vida por completo. Es totalmente distinto a todo lo que habías escrito. Copiar letra a letra del texto le va a dar el éxito que siempre había soñado, pero su conciencia no tardará en hacerle ver que su fama le puede salir muy cara. ¿Crees que puedes apropiarte de la vida de un hombre y no pagar un precio por ello? Yo no quería venir aquí. Ya no podíamos vivir en la otra casa. Además, mi nueva historia sucede aquí. Este otro escritor también necesitaba inspiración y se mudó a una casa que parecía perfecta. Voy a escribir el mejor libro que jamás se ha leído. Tengo un buen presentimiento. Hasta que descubrió que los anteriores propietarios habían muerto, pero seguían viviendo allí. Los creadores de Insidious y Paranormal Activity nos encierran en un festival de pánico en el que, cuidado, los niños tienen todas las de perder. Veréis, tengo una regla. Solo una. Si no queréis estar aquí, no vengáis. Ser profesor suplente no da margen para el error. Por eso, desde el primer momento hay que dejar las cosas bien claras. No tienes que enfadarte conmigo porque soy una de las pocas personas que intentan darte una oportunidad. Adrienne Brody interpreta a un maestro trotamundos con toda la pinta de estar huyendo de su pasado. ¿Y cuál es tu historia? Aunque curiosamente para algunos, él sea la única posibilidad de tener un futuro. Eres lo más parecido a una familia que he tenido nunca. No puedo ser tu familia. Te quiero, Henry. ¿Y estás seguro de que no te vieron esconder? ¿Por qué? ¿A las joyas? No, no. Escondió el botín antes de entrar en la cárcel y ahora que ha salido, su único objetivo es recuperarlo. Y de... del camino. Yo soy peregrino. Con lo que no contaba es con que en esta aldea gallega los siniestros ancianos y algún que otro espíritu se lo pondrán muy difícil. La Santa Compaña es una mensajera de la muerte. O Apóstolo es una producción 100% española. De ahí que si le resulta familiar, quizás sea por sus voces. Son las de Luis Tosar, Jorge Sanz y Manuel Manquiñado. Está condenado a acompañarla en su funerario viaje nocturno.